Van a estar compuestos por cuadros femeninos y masculinos. ¿Cuántos equipos van a participar? La rama femenina, cinco cuadros, y la masculina también. ¿Qué departamentos van a participar? Mirá, en principio, digo, de los que están confirmados, va a venir Fraile Muerto y 33. Y habían más invitaciones que todavía no han confirmado, pero en principio serían esos. ¿A tiempo todavía de confirmar? Sí, sí, sí. Estamos esperando, aguardando la respuesta de ellos. ¿Dónde se va a realizar esta actividad? Se va a realizar en el gimnasio municipal. Empieza la hora 13, y nosotros vamos a hacer el recibimiento de ellos ahí, cerca de 12 y 30, por ahí. Es totalmente gratis la entrada, digo, como siempre los hemos hecho los torneos, digo, la entrada es libre. Puede ir cualquiera, en familia, como quieran. Y te comento un poquito, si querés, la idea que nosotros tenemos para el año que viene, que es formar una liga a nivel departamental y regional, y también con la posibilidad de que participe 33, Tacuarembó, algún otro departamento más. ¿Qué pasos han dado ya en pro de esta conformación? Nosotros estamos tramitando, de verdad, hemos estado en contacto con 33, Tacuarembó y con algún otro departamento, y están, vamos a decir, de acuerdo con nosotros en participar. Acá en Melo, por ejemplo, tenemos, si bien hay gente, hay cuadros que están compuestos por gente ya mayor de edad, también hemos tratado siempre de insertar gente joven. Tenemos, por ejemplo, ahora en el campeonato va a haber un cuadro compuesto por chiquilinas, en el cual tienen 15, 16 años, y el nivel es bueno. En los liceos, ¿cómo viene la práctica de este deporte? ¿Han hablado con los profesores de educación física? Sí, hemos estado en contacto con ellos y nos han dado una gran mano. Dentro del cuadro masculino, por ejemplo, tenés un cuadro que está compuesto por ISEF. Pero sí, hemos tenido apoyo de ellos y buscamos, como siempre, tener más acceso a gimnasios y tener más apoyo.